No, no, eh, ya está, perdí. No te voy a decir que te van a echar, porque no sé, ¿de dónde? Viste, viste, a veces a mí me dicen, no, cuidado, te van a echar, tío, que me va a echar, boludo. Bueno, pero hay mucha corrección también de este win, de este lado también. Sí, bueno, ya te he suportado. Si, ¿por qué no hacemos esto? Que es medio de una elección, así, lo vamos a consultar. Bueno, lo vas a consultar. ¿Y esto se debe a un exceso de alcahuetería o se debe a...? No, se debe a que no hay reelección. Como no hay reelección, es muy necesario que nadie crezca, ¿no? Lo mismo hace Macri, lo mismo hace De La Sota, lo mismo hace Scioli. Vos no le conocés a uno solo. Digamos, si alguien sabe hablar muy bien, lo mandan al Senado a juntar pre-tipia. Esto, peronismo básico. Como no hay reelección, no debe haber sombra. Después está la afición, hacemos política, entonces vamos a tener que consultar para pintar un paredón en La Pampa. Bueno, todo eso te va degradando muchísimo la actividad política y cuanto más alcahuete y más boludo, más arriba vas a llegar, porque la verdad es que este es un problema de los sistemas presidencialistas que no tienen reelección. Pasan los Estados Unidos, donde a un bus tenés el hijo de Bush, la esposa de Bush no llegó porque pasa en Francia. Y bueno, para cambiarlo necesitan la posibilidad de que los presidentes no terminen presos cuando terminen su mandato y que puedan terminar su mandato. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, que tenga reelección, porque si no, nunca va a haber partido, porque si no, siempre va a haber caudillismo. Y porque inevitablemente, digamos, para que no se te diluya el poder, necesitás decir, bueno, esto tiene una perspectiva. Entonces, no es solo Scioli que tiene que salir a decir, yo voy a ser candidato a presidente. Hasta el último delegado comunal de Paco Ralo, digamos, que no existe como comunidad, ya, pero por qué sé yo, por ahí de Tucumán, te dicen, no, mirá, estuve hablando, me llamó Zanini, viste que a todos los llaman Zanini. Me llamó Zanini y creo que vamos a la ONU, prepárense, chicos, prepárense. Porque si no lo pueden, no pueden ni firmar, no te traen ni café, esto es así, esto es así. Y en la administración pública, en la burocracia, es un inmenso drama que, por ejemplo, que no, el auto está descompuesto, tenés el chofer con la pata arriba del escritorio, ¿entendés? Y cuando no está roncando, vos lo despertáis y le decís, che, tenemos que ir a... Está roto el auto. Y los chicos empiezan a sentir eso y que ya no pueden meter a los familiares del gobierno y otras cuestiones así de grande, ideológicas, y entonces empiezan a pensar en la mudanza de liderazgo, en las cosas personales. Esto es inevitable de la política, para que no se degrade tanto la actividad política, tiene que estar la posibilidad de que sea reelecta, porque la reelección indefinida de todos, de todos, hasta del delegado comunal, porque es la única posibilidad de que crezca el liderazgo alternativo y de que se llegue a la necesidad de que haya partidos políticos. Si no, no lo va a haber, por más que los politólogos opinen, viste, que los politólogos hablan de una... Lo que pasa es que es un tema muy complejo, por ejemplo, en el tema sindical es totalmente al revés. Es imposible pensar en la lógica de un delegado sindical, que es un horizontal, viste, uno más que toma la palabra de sus compañeros, que sea para siempre. Así son los dirigentes sindicales que tenemos en la Argentina, que nunca fueron de eso, vos te imaginás. Yo no sé si Moyano alguna vez manejó un camión. Sí. No sé. Y que Gerardo Martínez haya tenido una paleta. No, con Gerardo Martínez no te pensaba, que yo trabajo crónica, yo a Gerardo Martínez lo vi, es más, me arregló mi casa ahí, entonces se puede certificar. ¿Vos te imaginás alguna vez ahí? Ya en la tapa sale. Hay una foto. Trabajó Gerardo Martínez. Trabajó. Bueno, sí, sí, basta.